Mauricio Suleiman, buenas tardes. Bueno, pues un viaje de miles de kilómetros que empezó en Pakistán y se prolongó por medio mundo. Platícanos qué te dejó este viaje y qué hay para el boxeo de este viaje. Este fue un viaje muy especial para mí. Siento que ahora me logré identificar con mi papá. Por primera vez, desde que tomé la presencia hace un año, entendí lo que fue su vida de viajar a lugares poco... abiertos hacia el mundo. Haber estado en Pakistán fue una gran experiencia. Ver a los jóvenes como apenas van a empezar al profesionalismo. De ahí fui a Inglaterra, Francia, Italia y acabé en Monte Carlo con la pelea de Golovkin. Y eso es lo bonito del boxeo, que uno tiene la oportunidad de un día estar en un lugar remoto con un boxeo muy limitado. Y al otro día estar en lo más grande como fue ahí en Mónaco, en Monte Carlo. Fue algo muy especial. La pelea de Golovkin-Murray. Vimos un Golovkin ya con toda la punta de ídolo, de gran campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Golovkin es una realidad, es un gran boxeador. Despedazó a Murray, que era un conteniente de primer mundo, número uno del mundo. Y fue grandioso, fue una gran experiencia. Ese estilo mexicano de pelear de Golovkin, ¿hasta dónde lo va a proyectar? Golovkin se siente mexicano, dice que él pelea a la mexicana y él va hacia adelante tirando golpes. Usa el golpe abajo, así como el maestro Juan Manuel Márquez. Y yo creo que tiene un gran futuro Golovkin. Esa pelea que se habla con Chávez Golovkin se negará, ¿verdad? Pues Chávez ya subió un poco más de peso. Ya se... Las libras ya no son... Se fue a semi-completo, va a ser un poco difícil. Yo creo que más adelante sí. Por eso luego viene el anuncio de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao. Pues es la pelea que todo el mundo está esperando. Es una pelea que va a poner al mapa el boxeo en todo el mundo. Y hay que aprovechar toda la plataforma para que sea de gran beneficio para el boxeo mundial. ¿Será una pelea de choque o de técnica? Eso depende de ellos. Quien logre poner su estilo es el que se va a llevar el triunfo. ¿Tu favorito? Los dos, los dos. Estás una buena pelea. Mauricio, finalmente... Campeón. Me da mucho saludarte, felicidades. ¿Cómo te fue allá en Inglaterra? Me habló Eddie Herne, me habló muy bien de ti. Sí, ahí estuvimos, pero me tocó muy bien.